La empresa de energía Araucanelar mantendrá el precio del kilovatio por varios meses al mismo valor que inició este año. También busca de bajarlo un poco más en los próximos meses. La empresa lo que está tratando de hacer es mantener en 586 pesos el kilovatio de energía. De que los usuarios estén tranquilos que no van a tener alzas en las facturas porque se incremente el precio del kilovatio. Desde febrero tenemos el kilovatio en 586 y las intenciones o todo el esfuerzo que estamos haciendo es por seguirlo manteniendo durante muchos meses más. O en su defecto que logremos reducirlo por eficiencias que logremos transferir a los usuarios. Según el gerente de la empresa de energía de Arauca Enelar, Dumar Quintero, por el momento se están realizando algunos estudios para poder dar viabilidad de la rebaja del kilovatio. Se están realizando unos estudios, se han hecho algunos análisis, estamos viendo la parte de flujo de caja y la estabilidad financiera de la empresa para buscar aplicar todo ese tema de deficiencias en algunos procesos y se han transferido directamente al usuario en la tarifa reduciéndola un poco. La empresa de energía Arauca Enelar viene tomando la lectura del consumo de energía pero a la vez dio a conocer que por la cuarentena se han incrementado el consumo. Mire, si hay un efecto que es razonable en el sentido de que al momento de estar aislados y estar todos los miembros de la familia en el hogar, pues vamos a tener un mayor consumo. Y he hecho a un 54% de las familias, se le ha hecho un análisis de la mitad de la facturación de las lecturas que hemos tomado y ya el análisis arroja que al 54% aproximadamente se le están incrementando los consumos. Es algo razonable porque es lógico que estemos haciendo mayor uso del servicio de energía, pero también ese restante son hogares que mantienen estable el consumo o que su efecto han disminuido. Entonces habrá alguna porción o una cantidad de hogares a los cuales se les incremente. Estamos tomando la lectura, no podemos decir que es que no está tomando la lectura, la lectura se está tomando. Estamos tomando evidencia de la lectura en unas fotografías que estamos almacenando en todo el sistema de toma en sitio. Y esto nos da garantía de que se está haciendo transparente el proceso y de que no hay manipulación. La administración departamental viene trabajando el proyecto para el subsidio de la facturación de la energía por la pandemia del COVID-19. El gobierno ya ha dispuesto el proyecto, ya estamos en proceso de legalizaciones y de temas jurídicos. A partir del lunes se hará entrega de la factura y el beneficio se hará efectivo. Es decir, las facturas quedarán causadas el 26 de mayo aproximadamente, cuando sea la fecha límite de pago. A partir del lunes también estamos abriendo nuestras instalaciones para hacer la recepción de cualquier petición que tenga el usuario o reclamo. Igualmente recordamos los canales que tiene virtuales que tiene la entidad, como la página www.enelar.com.co. Aquí pueden acceder a hacer pagos, a descargar facturas, a un sinnúmero de trámites. A finales del mes de mayo, la administración departamental se hará cargo del subsidio anunciado por la gobernación de Arauca por la pandemia del COVID-19. Muy bien.